Para nosotros, recibir al ministro hoy es tremendamente relevante porque podemos justamente mostrarle lo que hacemos, lo que estamos haciendo gracias al apoyo del Estado, a la confianza del Estado en la ciencia y en la tecnología que podemos desarrollar, pero también nos permite buscar alianzas para poder transitar desde la ciencia básica hacia la tecnología. Lo importante es tener impactos reales con la ciencia y esto se conecta con la agricultura. La agricultura no puede ser solo la gran agricultura dinámica de exportación para que tenga acceso a ciencia y tecnología, sino que también la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, las comunidades mapuchas, aymaras, en distintos proyectos. Y casi todos los proyectos que nos mostraron tienen que ver directamente con la agricultura. Nosotros tenemos una gran cantidad de productos que están en el proceso de salir al mercado y ciertamente estas alianzas son muy positivas para buscar otros socios, buscar empresas que puedan interesarse y buscar además otros problemas que podemos abordar desde la nanosciencia y la nanotecnología. Pero además con una tremenda pasión, como el principal centro de nanotecnología del país, universitario, con una gran pasión por el valor social, valor de uso, que tengan datos directos a los actores para poder tomar decisiones por el bienestar animal y también por la seguridad alimentaria. Así que todo muy útil y en distintas tablas de desarrollo.